Era rojo el congelo, que tenía la nariz, roja como la grana, y de un brillo singular. Todos sus compañeros se veían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, santa el claus bajó, y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz, tirando del trineo. Fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Era rojo el congelo, que tenía la nariz, roja como la grana, y de un brillo singular. Todos sus compañeros se veían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, santa el claus bajó, y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz, tirando del trineo. Fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Toda burla se acabó, toda burla se acabó, que en Rodolfo es Navidad.